bueno gente regresamos con un nuevo vídeo más que estos bichos están midiendo la cintura miren miren aquí tenemos a don adán palma me di mi cintura y me di mi cintura y me di mi cintura pero por poquito dani pero por poquito así quisiera estar yo y bueno arriba si tiene la cintura vamos donde van a ir a agarrar mirado donde van a ir a agarrar a la cancha alguien que tenga potencia bueno estos niños van a arrancar la cebolla a ver quién de ellos es más fuerte y aguanta esos jalones y el lazo por qué te lo trae espérame espérame bray cuídate a la china allá van los bichos allá están los cipotes miren a braya miren de locos a quien van a van a agarrar a quien guau a quien se la podía abrir así abrase y después quien se va a poner y salida y salida y salida está más de gonzada y yo estaba practicando y si llegaba dale dale voz a un poquito más de fuerza y se va para abajo vaya a quién va a ser la que van a jalar pues a la llena para lo va a quién va una bicha así así tiene que ir uy qué feo qué feo tened cuidado ese macho 1 1 es que me van a hacer levantado foto de portería dale pues chicas pongan bien su paso pero yo cuento 1 2 y 3 de ley de la bicho arranquenlo qué miraba que traba le pegaba la pobre de tanto ojalá no lo van a cansar pero quiero separar lo que yo sepa la arranca se voy a llevar de menearse con las patas como fuera culebra la meta sólo con las manos y vos tenés tu pie ahí está haciendo jarana hasta que te llevo lo de vivo y en así no tiene el chiste el juego y que poniendo más pica y no estaba molestando dale pues va pues de la web desarrollar desarrollado ya está pero la cuenta de 3 1 2 y 3 hoy sí hoy sí la rego llena de ley de la bicho dale 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 daniela dale daniela duro dale 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 son tres jaladas hey hey son tres jalones te falta uno más porque después va otro son tres jalones falta el último falta otro todos le vamos a dar tres jalones no ya sé daniela ojalá a este y la sofi que te sale a vos es que la daniela mucho de rígido como en el circo estuviera dele 1 2 y 3 eso jale la sofi agárrala huye la de le duro jale la de la참ia el bicho y brayan no me pudieron destrabar a mí 1 2 y 3 No te rías, Daniela Concéntrate ¡Clávelo! Ay, Dios mío, bicho Están desnutrida ¿Crees que no? Vos dale, vamos a intentar Dale Que este gran pajero Intenta pues No, gracias La portería van a arrancar Dale, pues dale Vamos a ver el trencito 1, 2, 3 Ay, Dios Ay, Dios, Emerson No, ves, está bien duro Este hijo de Lule, vos mirad No, hombre Sí, que gracias De soltarte vos Para que caigan No, pero es que no tiene que ser así Es que sí Es que así es No No, la última vez no me puse así ¿Ya no sé cómo es? Así es Es que es así Es así Porque así nunca es paja Bien, crees que no duelen lo cuesta Bien, pero no Pero es que yo sepa ¿Dónde cuesta que te da? Sí ¿Todo con las manos? Ay, me lo quedo así Ah, y sí Se lo van a llevar con todo Uno Venga, pues Allá, vamos, acá ya Dos Tres ¿Todo con el lunes? ¿Anda va, Yina? Aprovecha Yo no Dale, Yina Tres No, falta otra No, ya va Ay, Dios ¿Va una bicha? Dele, Dele, Sofía Vamos a ver, Sofía Y después va usted Tres veces tiene que ser Uno Dos Tres, ya Dele Eso, agárrala Eso Dele Dele Dele, agárrala, topele Venela, Dele Eso, Dele Dele Dele, Sofía Dele Dele Dele, Dele, Dele Míreme, Dele Dele Salió el apartado Mira esta Ay, Dios Mira, cogele Que da miedo Y a la Sofía Una mirada varonil Le echa la mirada Y esa va a poner Ahora la pobre Sofía Va a volar Sofía, Dele Póngase Pero póngasele bien Para que la agarre Dele Daniela Agárrala así Bien, pero Pero bien agarrada Sí Yo no sé cómo Uno Dos Tres Dele, pues Dele Eso, métale duro Eso, jálela Así, tópela Dele, pues Dele, jálela Eso, así Así le gusta Venela para los lados Para que la logre zafar Eso Ya le dolió Muy brujas Sos Salió ese Danielo ahí Invisible Ay, Dios La pobre Te vuelvo a meterte Danielo Ahorita no te queremos Más no te Yo cero Ah, de las manos Pues Que dijeron Que iban a hacer Con los lazos No Con las manos Con las manos Con las manos Con los papillos Ay, mi hija Ah, sí Dos y dos Vénganse Sí, ya sé cómo Pero hagámosle Nudos ciegos Hacia los lazos Para que Hagámosle Nudos ciegos Tú tienes que venir Entre nosotros dos Pero Vénganse 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 Ténganme esto Vengan 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 Sofi Nos quitamos Estos volados Porque si no Ya me lo quitar De ti O sea que no pudimos Sofi No me pudiste Ni destrabar Boa Mí Ni yo Para que no se safe Para que no se safe No se safe Para que no se safe Trabaja con vacas Trabaja con vacas Ah, vaquero Él sabe de eso ¿Qué le van a hacer tanto Con los dos personas Como una otra? A ver Pero no sabes Como la fuerza Que es Vaya sentí Dale a ese otro No vaya a ser Y ahora ya no tengo miedo Él es un niño muy brusco Con el lazo Miren Ven Gina Yo así no te quedaba Esforzado Hijo Vaya con el ganador Voy yo Espéranse Tienen que No ya sé Ya sé Cómo va a ser No ya sé Pongamos las llenas aquí ¿Qué es tu llena vos? ¿Qué es tu llena vos? ¿Qué puchico? Aquí está Miren las llenas de la Sofi Estas valen 25 dólares Estas valen 20 Espere gente Espere Perdón ahí por enfocar O sea que tú Dani Tienes que hacer fuerza Porque El norte lo lleva Hacete más pa acá Mira Nosotros estamos Demosle Demosle A la línea esta Ahí va Que está acabada La mitad para allá Y mitad para acá Sí Mira A ver si hubiera De vivo Está acabada No espérense Espérense Agar No ve Vaya Bicho Al que pase Esa línea Pierde Así que A su señal Con el ganador Voy yo Y después Le vamos a dar Uno por uno One Uno Dos Y Ve Ve Y que Uno Así no se lo ponga Uno Espérate Agájalo para acá Brian Ahí Ahí están Ahí están ya Uno Dos Dos Y Tres Dale 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 Pero son de tres veces Son de tres veces Así que le faltan dos Es que Es que bicho Bicho Es que agárrense bien Agárrense Bicho Agárrense bien Delen 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 Faltan otras Faltan otras Delen Gina Ponételo aquí Así Ve Fuera bueno Fíjate Menos Este Una Menos Menos Responsabilidad El Salvador Para ti Uno Dos Ven Tres No creo Jolo Brian Lo jala Todo Bicho Te gana La Sofía No creo Después Vamos Uno a uno Pero vos Estás más redonda Que ella Gina Quitate la Gina Viejo No Faltan tres Faltan tres Eso es una Falta Aunque se haya empatado Una Bicho Voy a decir Hasta tres Así Pero voy a decir Pen Para que va Pen El pen Es la salida Pero ahí Dale más Cuerda Que vos tenés más Brian Vaya Ahí está No Ahí está Hoy sí Están iguales Uno Dos Están iguales Yo estoy viendo Ahí Ven Uno Uno animal Espérate Pongame nomás La raya No va a dar Sabidurita La raya Que esa raya Está hecho Leña Uno Dos Ven Gino No creo Gino 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 ¿Qué? Listo ¿Qué? ¿Qué? Venga Venga La última Venga 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 Sopo está Miendo Que yo le estoy Ayudando sí y la sofía que te ayudan no daniela no mira la sofía como anda las manitas porque te ganó este no se ahorita donde está ese pelo café que saque la fuerza así que en el siguiente vídeo así que gente sigue viendo y saludos